Hola amigos de Chile, nosotros somos Angra y estamos casi llegando en Chile en 17 de diciembre para hacer dos conciertos muy importantes para la carrera de Angra. Entonces, nosotros gustaría invitar a todos los fans para que comparezcan al concierto de Angra en 17 y 19 de diciembre, ok? Gracias. Gracias. ¡Viva Chile!